El Cantinero Quiero que celebremos Le contestó el Cantinero Aquí ya no vendo vino Desde que oí el Evangelio Jesús cambió mi destino Te invito, dejes el vicio Ven a la iglesia conmigo Y borracho y cantinero A Cristo se convirtieron Uno cerró la cantina El otro guardó el dinero Ahora los dos se dedican Solo a hablar del Evangelio Aleluya, Cristo cambia, sí señor Le platicó el Cantinero Yo andaba ciego y perdido En ese antro de vicio De ahí me rescató Cristo Ahora siento en mi alma La paz que no me dio el vicio Y borracho y cantinero A Cristo se convirtieron Uno cerró la cantina El otro guardó el dinero Ahora los dos se dedican Solo a hablar Del Evangelio Del Evangelio De aquí me toca El akhir de mi palabra Gracias por ver el video.